¿Sabes que yo tenía que tocar la guitarra? Nunca tuvo la ambición de tocar la guitarra. Así que no tomé mucho cuidado. Así que tampoco le prestó demasiada atención cuando estaba teniendo. Así que... He empezado a aprender con la guitarra de su hermano mayor, que era Azurdo. Así que empezó a tocar con la guitarra de su hermana, que era de Flores. Ella sí era diestra, la hermana. Así. Así que como solo tenía la guitarra de su hermana, tuve que darle la vuelta a la guitarra de su hermana para empezar a tocar con esa guitarra. Entendéis el problema, ¿verdad? Y... I didn't know how to turn the strings at all. Y no sabía cómo darle la vuelta a las cuerdas, o sea, cambiar el orden. So... You like to make things easy, don't you? Yeah, of course. This one. This one. Hay más historia. No acabo aquí. Y yo, no, no. Y, no, no. De repente tenía una guitarra con los agujeros, los cuatro güeyes, en el sitio de no tenerlo. Y esto fue llevándome a la escuela Y esto llevándome a la escuela como el presidente Se empezó a deprimir un poco al respecto Y perdió amigos Así que el tuvo que inventarse su propia pieza de parna fernaldi Y esto fue llevándome a la escuela Pues sí, todos los guays y sus amigos que dejaron de hablarle Tenían guitarras esto después hecha a mí a lo de que dejaron de hablarle Tenían guitarras chumlas que eran para diestros Así que el tuvo que inventarse su propia pieza de parna fernaldi Con un sistema revolucionario Se llama el cuerno de velcro Lo pegas con el sistema revolucionario que es el velcro Pues tenía la seguridad que necesitaba para continuar Y si alguien le interesa adquirir el cuerno de velcro Lo voy a estar vendiendo por 4 euros y 5 euros Lo voy a estar vendiendo por 4 euros y 5 euros Gracias 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 Gracias